Mami, ¿a dónde vamos? Al mar 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 Si hay cocodrilos Gringas comiendo gringas Mami, ¿cómo estás? No no, 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 no. ¡Cuántos niveles hacen! ¿qué tanto hacen? A ver, corre pues No. 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 ¡Hasta la próxima! Me agarró, no pude, no la pude brincar, tuve que metirme abajo. ¿Verdad? Casi te tomó otra vez, ¿verdad? Ya, aquí ya, mejor. No, hubo una que estaba literalmente así, ya no me la podía escapar y todo. Y dice mi mamá que apenas, mira, allá se ve, ¿cómo se llama eso? Mi mamá dijo, el paro de Cancún, ahí está, irá. Bueno, ¿a este fue acá? Por el puente, atrás del puente. ¿Cómo se ve el color del agua? Está allá, está allá, está allá. Nada que ver con otras playas. ¿No se han visto pescaditos? Ah, no, no lo he visto. Mira, adiós. ¡Wii! ¡No! 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 ¡Wow! ¿Por qué están así? Están escondidos los grandes y de aquí en casa de la boca ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay el sol! ¡No manches! ¡Dime la barriga! ¡Y se va a oír que dijiste eso! ¡Wow! 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 ¡No! 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 ¡No!